El balonmano Guadalajara afronta otro choque trascendental en su camino hacia la permanencia. Los morados visitan este sábado a partir de las 6 de la tarde al Cantabria Sin Fin, otro de los implicados en la pelea. Claro está que la sobala está tan apretada en la zona media-baja que hasta el séptimo clasificado tiene que andarse con ojo. De hecho, Puente Genil suma 15 puntos, solo dos más que los morados y cántabros. Pero lo primero es asegurarse la permanencia, y para ello conquistar Santander sería clave. Y no será porque ambos equipos no se conocen bien tras cruzarse en Liga y Copa. Lo conocemos bien, nos hemos enfrentado este año tres veces con el partido este de la Copa. Y bueno, en su casa todo el mundo da un plus. Seamos que es un equipo que trabaja muy físico, tanto en defensa como en ataque, muy asociativo en todas las líneas defensivas. Están muy juntos, tenemos que trabajar con calma, con intensidad, llevando la bola de un lado a otro, desgastándoles. Y luego, ofensivamente, tienen esa capacidad de lanzamiento exterior, sobre todo el lado derecho, con las penetraciones de los centrales laterales que juegan ahí entre líneas. Y luego, muy buena finalización en los extremos y la dificultad de defender al pivote, que nos crea muchos problemas. Yo creo que es un equipo que está trabajando bien toda la temporada, que es muy competitivo. Los partidos que ha perdido ha estado prácticamente peleando todos los partidos. Y bueno, en ese aspecto tenemos que hacer nuestro partido e intentar estar bien en todas las fases del juego. Uno de los baluartes del triunfo ante Navas, Eidbar Kordari, también ve diferencia entre los partidos de Copa y el que se avecina el próximo sábado. Ahora estamos en mejor manera, estamos en defensa, estamos bastante mejor en ataque. Y lo que tenemos que hacer es que peleamos, luchamos hasta el minuto 60, con concentración sobre todo. Y tenemos que hacer menos errores, que teníamos bastante en el último partido contra Navas. A nivel personal, el meta se mostraba feliz de ayudar al equipo con sus intervenciones. Yo quiero aprovechar cada minuto que yo tengo. Si es un minuto, si es 60, me da igual. Depende de qué queramos hacer, qué plan tenemos en portería, pero me da igual si yo juego o el Jota. Es que lo que queremos es ayudar al equipo y ya está. Y creo que este año estamos haciendo eso muy bien. Para la cita de este sábado, el balomano Guadalajara tendrá que afrontar de nuevo el problema de un banquillo mermado, lo que dificulta estar al 100% durante los 60 minutos. Al principio, pues bueno, sí que estábamos quizás en esa falta de aspectos técnicos y tácticos que no lo teníamos asimilado y perdíamos el control en varias fases del partido, que poco a poco fuimos mejorando. Y bueno, quizás esta segunda vuelta, a partir de la lesión de Chema, que íbamos contra Loroño, pues marcador muy ajustado en la segunda parte, pues bueno, quizás sí que las rotaciones del equipo lo notamos un poco al final, que llegamos un poco con la cabeza más caliente, no pensamos tanto y bueno, las fuerzas al final, pues también se notan en los tramos finales de partido. Pero bueno, yo creo que el equipo está concentrado en ese aspecto, en los aspectos técnicos y tácticos. Seguimos estando muy pendientes de cada situación, como decía Sainz, que errores se producen, pero bueno, tenemos que intentar evitar en esos tramos donde quizás no estamos tan bien físicamente, pues trabajar más en equipo e intentar cometer lo menos errores posibles. Gracias por ver el video.